¡Suscríbete al canal! Bienvenido y adelante. ¿Qué vamos a hablar hoy? Muy importante. Vamos a ver la aplicación de la lectura del rostro lenguaje facial llevado a la cuestión de los personajes. Mucha gente tiene inquietud por saber cómo funciona esto también para la aplicación o por qué las personas se identifican con algunos personajes. Todo esto tiene una representación psicológica, no es una adivinanza ni mucho menos. Entonces es una proyección a través de nuestros hemisferios cerebrales. ¿Por qué patamos con ciertas personas o nos identificamos con algunos personajes en televisión? ¿Cómo saber si hay una persona con suficionomancia? Si es más racional que emocional. De acuerdo. Lo vamos a ver con las siguientes láminas, pero lo explicaremos a nivel de detalle. Naturalmente tiene que ver en la zona divisional del rostro. Tanto frente, zona intermedia, que es la parte de los ojos, la nariz y la parte del mentón y mandíbula. Bien. Entonces tú nos indicas. Así es. ¿Qué estamos viendo ahorita en pantalla? Muy bien. En el lenguaje facial se mide de la parte donde nace el cabello a las cejas. Si vemos todos ellos, tienen una representación en donde tenían una mente muy estrecha. Por lo tanto, la parte racional es escasa. Las personas que físicamente lleguen a tener, como dicen, dos líneas de dedos de frente. Realmente les cuesta mucho trabajo racionalizar las cosas. ¿Crees que sean bestias peludas encarnadas en estadio humano? Llega a suceder, pero sí, solo sí, la parte predominante inferior de donde es la punta de la nariz hacia el mentón es demasiado prominente como el ejemplo de este personaje que es el padre sobreprotecto. Como prognatos, ¿no? Y también la parte prognatismo. Es cierto. El ejemplo que se muestra en este personaje justamente cumple con las características que ahorita se describen. Ese mentón y esa mandíbula. ¿Para qué son buenos? Para las cuestiones físicas, impulsivas, defensa. Por eso los jugadores de americano, la proyección que tienen para poder, la parte sobreprotector, el personaje es el padre sobreprotector. Y así cada rostro va variando. Cicatrices lunares, arrugas se interpretan. El rostro se analiza en un conjunto y no solo por aislamiento, sino estaríamos etiquetando a alguien, a una persona, a un conocido. ¿Podrías saber de una persona asesina? Sí, por supuesto. Con comportamientos criminales, ¿qué tip nos darías? ¿Algún rostro, alguna seña? Por ejemplo, en Estados Unidos se ocupan G-scaners donde hacen una tendencia y una factibilidad de un índice de violencia o de terrorismo. Estos escaners hacen proporciones antropométricas en donde ven esas tendencias y posibilidades, principalmente donde sucede es en las cejas, nariz y boca y un poquito mandíbula mentón. Esas características hacen la parte de proyección energética en un ámbito de vitalidad, a eso me refiero. Si existe esta persona enfermiza o existe una persona altamente potencial para poder hacer algo y su parte reacciona en el tipo de frente, con ciertas arrugas, líneas de expresión, lunares, etc. Entonces hay quien, inclusive ya tiene una cronicidad, él desempeñando esas actividades. Claro que eso es susceptibilidad. ¿Qué iba a decir, Eric? De coloración, vitíligo, ¿algo también es interpretativo a la fisionomación? Absolutamente, todo tiene que ver. Esto es una proyección y es un ámbito de experiencia en esa persona. No suceden las cosas por nada, ese lunar aparece y a lo mejor desaparece y así vienen sucediendo esas cuestiones. Entonces, ¿qué va pasando? En resumen, ¿cómo tengo que analizar y evaluar la información? ¿Cómo tengo que hacer una zona de intercambio en mi zona de emociones, que es la zona de antifase en el rostro, por así definirlo? Y la toma de decisiones que yo hago. Esa parte de lunares, coloraciones, decoloraciones muy claras o muy obscuras, son aprendizajes. Y algo muy curioso, así como es en la lectura de la mano, la palma o la parte del pie, todo se interconecta. Oye, te voy a hacer una pregunta para los compañeros. ¿Cómo reconoces una persona ambiciosa o celosa? Si estás casado, tienes una novia o pareja, ¿cómo reconocer que potencialmente es inarmónica y no afinativa? Es algo increíble. Yo me río muchísimo cuando las personas se casan. Hago un ejercicio y veo realmente la parte predominante y no con un afán de burla, sino de capacidad. Y se ve quién va a tener el desenvolvimiento adecuado en un trabajo en equipo o realmente alguien va a hacer una predominancia por un mal uso de la información. Se ve en las cejas, en la nariz y en la boca principalmente, cejas predominantes, habla de un carácter y una sexualidad desarrollada. Junto con una boca igual carnosa, habla de un líbido alto. Entonces eso se tiene que mesurar. Igual muy predominante la parte de la mandíbula y el mentón, habla de alguien ambicioso, con una cuestión inclusive voluntariosa de querer siempre la razón. Y hay personas que se les hacen arrugas en esta parte, se llama arruga de león, los orientales se le determinan, o simplemente una arruga que intercambia los dos ojos. Quiere decir que esa persona es aprensiva al hacer ese gesto, la persona controla. Entonces quien llega a tener una o una, llega a ver hasta cuatro arrugas, sale muy controlador. Le cuesta trabajo cerrar ciclos en el ámbito de terminar un libro, una dieta o desapegarse de las personas o las cosas. Tocaste el punto de lo de la nariz, oye, cejis junto, ceja corrida, ¿qué sentido? De acuerdo, son personas que les cuesta trabajo desenvolverse en la vida, ya que aquí hay un punto de energía. El tercer ojo es aquí, pero hay una parte de intercepción de energía aquí que les cuesta un poquito de trabajo, pero llegan a lugares donde nadie más ha ido. No se depilen esa parte, no se la omitan. Tiene que ver por alguna razón venimos. Si la ceja se depila para las mujeres, háganlo un 80, 90 por ciento. Pero esa capacidad, esa energía habla de líbido y los proyectos en la vida, y es lo que la gente se quita. Te hago una pregunta como buen Virgo, que eres don Perfecto. Gracias. ¿Has visto que a veces en canto o en tercera dimensión o en algún sombras, luces, ves marcas que otros no ven en ti? Como si fuera una conformación o mancha o figura. ¿Qué significan esas marcas que contra luz se alcanzan a ver? De acuerdo. Son varias representaciones y algo parecido a lo que charlamos hace rato. Tiene una proyección y son eventos que en ese instante suceden. Hay quien puede permanecer toda la vida esa manifestación o simplemente por un evento y en el rostro haciendo el antecedente. Nuevamente, que hay órganos conectados, como si fueran cuestiones de apocuntura, que lo son. También se le pregunta a la persona, a la edad. A través de ello se determinan eventos que sucedieron, se manifestaron sobre una tendencia, sobre los que está viviendo y los que puede proyectar. Más no porque esto no seamos arquitectos del signo. Claro que lo somos y construimos cada mañana algo. Oye, te puedo preguntar algo que casi las esposas de los compañeros no son. ¿Cómo saben ellos si una mujer es celosa? ¿Qué aspecto hombre o mujer pudiera tener? De acuerdo. Se generan ciertas arrugas y las primeras arrugas que se generan es en la parte del entrecejo. Las mujeres por eso desarrollan las madres sobreprotectoras. Esa arruga habla de los celos. En mujeres más jóvenes no se desarrolla tanto, pero sí llega a suceder. Y se manifiesta con labios carnosos también un poco. Oye, y una mitómana que te dice, ay, te quiero mucho y de repente no. ¿Cómo poder saber gente, hombres y mujeres que sean mentirosos por naturaleza? De acuerdo. La mitomanía es una forma de labio con unas arrugas determinadas en el labio superior. Los buenos vendedores tienen ese labio superior desarrollado. Entonces, esa arruga quiere decir que hay una proyección de decir las cosas. Y una forma de oído también un poquito grande y expuesto, un poco salido. El pabellón de la oreja que es el hélix y el antihélix. Esa cuestión. Se tiene que sumar muchos más rasgos, pero principalmente se ven con las arrugas o las líneas de expresión. Oye, barba partida, por ejemplo, todo lo que represente. ¿Eso qué significa? ¿Una persona dual o que está dividiendo o que pretende hacer? Efectivamente, suceden ambas cosas, Víctor. Es correcto. Una dualidad y una ambivalencia para poder determinar una característica favorable o desfavorable. Son personas que se pueden manejar en dos ámbitos. La decisión de la persona es propia, por ende, pueden sacarle provecho, una capacidad o estancarse en ella. Barba partida habla de las decisiones. Mentones hacia afuera habla de una cuestión de voluntad mal aplicada. Debe de estar mesurado. Y cuando son muy contraídos, son personas que no tienen carácter. Por lo tanto, puede haber una cuestión patológica o alguna situación donde les cuesta desenvolverse a lo largo del tiempo. Entonces, eso detectarlo en los hijos también es muy importante. Arribista, inhibido. Hacia afuera, hacia adentro. Te ocupo, me niego, rechazo. Efectivamente. O sea, fíjate la relación que igual. ¿Cuánto me queda? Oh, ya que... Mira, nos vamos a continuación un corte y estamos con Eric Canta para que nos siga describiendo mesmerismo, frenología, fisionomasia. ¿Te acuerdas que en el siglo XIX hablaban de eso? Bueno, ya no hablamos tanto. Esto corte y cotinat.